Este lunes 26 de septiembre, las obras de Cepal Vallarta afectaron la circulación vehicular por el par vial Politécnico desde la Colonia Portales hasta la Colonia Educación. Sin previo aviso y sin informar a la ciudad, iniciaron las obras de reparación de la red del drenaje sanitario, cerrando la Avenida Politécnico Nacional y causando problemas a miles de automobilistas y ciudadanos que están siendo afectados al no informarse a tiempo sobre el cierre temporal de esta vialidad. Este cierre se debe a obras de mantenimiento a esta red de aguas residuales que se va realizando desde la calle Tecnológico en la Colonia Educación hasta las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Los trabajos se estarán llevando a cabo durante al menos una semana, iniciando con la construcción de una alcantarilla en el cruce de Politécnico y Tecnológico. En ese espacio, la falta de coordinación con las autoridades y los constructores de un desarrollo que está en este lugar ha provocado estas situaciones que van en perjuicio de los ciudadanos. Según señalan los trabajadores, para su trabajo cerraron el paso en la calle Equimixto, donde colocaron una barricada. Pero los camiones que llevan y traen material al desarrollo que se encuentra en esta zona, bueno, quitan los tambores color naranja. Esto confunde a los automobilistas que avanzan hasta donde ya no pueden y luego regresan para hacer un largo rodeo hasta la aurora. Es necesario que se apaltenga la responsable labor de informar de manera abierta, no solo en sus redes sociales, a los ciudadanos para avisar por medios locales, radio y televisión sobre las consecuencias que van a generar las obras en este barbial politécnico y en todos los lugares en donde estén trabajando. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Alberto García.